El Ecuador en conjunto Chico viejo pobre rico en unión espiritual En un solo corazón vamos camino al mundial Chico viejo pobre rico en unión espiritual En un solo corazón vamos camino al mundial El Ecuador representa el sueño de una nación Que dejó por un momento de esperar el corazón Y este sueño de tu libro era sacado de olor Ponte el gol es melodía para cada espectador Para cada espectador Gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol! Si nuestro pueblo ha sabido unirse por la emoción De este triunfo ganante a nuestra amada nación Con la misma camiseta del granioso tricolor Luchemos con fe y con alma Por un Ecuador campeón Con la misma camiseta del granioso tricolor Luchemos con fe y con alma Por un Ecuador campeón ¡Gol, gol, 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 gol! El tricolor representa el sueño de una nación Que dejó por un momento de esperar el corazón Y este sueño de tu libro era sacado de olor Ponte el gol es melodía para cada espectador Para cada espectador Gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!